A todos los amigos que no tienen acceso en este momento al sitio que ocupamos aquí en la Sociedad de Fomento de Villa Tranquila. Música, Silvina, ¿es posible? Sí, esta vez desde la mano de Don Blas Martínez Riera, que viene desde Posadas con todo su conjunto, a regalarnos qué cosa. Bueno, Silvina, estamos viviendo un tiempo muy especial, por eso a todos les digo que hay que volver a ser latinoamericanos. Hay que tratar de ser universal, pero en base a seguir siendo argentino, ese hombre nacido y crecido en la patria del pan. Él sabrá unir trabajo y alegría, justicia con amor, verdad con libertad. Él sabrá convivir, vivir con otros, hacer el bien común, ganar la paz. Mientras tanto que suenen los instrumentos y retocen el viento un sapucay. Porque estalla el amor para que nazca el hombre, ese argentino caisteva. Поэтому no hay, pero refino. Música, ¡suscríbete al Señor! Música, ¡w Produces, L mailboxos y grant electronics! Música, ¡Suscríbete al Señor! Música, ¡igh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!